Y ya los últimos minutos de mi batería quiero mostrarles uno de los salones de oración en este templo. Lo hermoso que es. Muy, muy bonito. Hay que tomar en cuenta que la sociedad egipcia era altamente escalonada. Bueno, no solamente sus pirámides, sino su sistema social. Entonces, había entre sacerdotisas, entre personas que tenían que hacer servicios a los dioses. Algunas podían entrar hasta ciertas partes del templo y otras no. Generalmente el plebe quedaba afuera y solamente se les permitía entrar cuando eran épocas de adoración. Y acá era más permanente aquellas personas que tenían un nivel social que les permitía y que los obligaba también a mantener el proceso de veneración a los dioses. Hay una interesante momia recientemente analizada que demuestra a través del sarcófago y los dibujos, además de la vestimenta, de que se tratase de una especie de artista, podría haber sido una cantante, lo más probable, y que demuestra que había una casta de personas que hacían entretenimiento a los dioses. ¿Por qué? Porque se les atribuía las desgracias, ¿no? ¿Se acuerdan? Se ha enojado el dios X y por eso no hay cosecha, por eso no sé qué. Entonces los egipcios creían que los dioses se enojaban fácilmente y por tanto trabajaban o tenían trabajando a gente como esta cantante para mantener al dios al que se le dedicaba. Por ejemplo, este templo, al dios Ra, a Mon-Ra, contento y feliz. Obviamente cada dios tenía sus características y tenía su forma de ser, las creencias, ¿no? De la forma de mantenerlo feliz. Pero bueno, es impresionante, ¿no es cierto? Seguimos recorriendo y se me va a acabar la batería.